Bienvenido una vez más a KN Inglés. En la lección de hoy vamos a leer algunos ejemplos de algunos acrónimos utilizados en frases. Esto lo vas a encontrar en la guía de emprendimiento. Así que nos vamos con este ejemplo de aquí que dice, el CEO de la empresa hizo un anuncio sobre los próximos cambios estratégicos. Leeremos la pronunciación que dice, the CEO of the company made an announcement about the upcoming strategic changes. Vamos de nuevo. The CEO of the company made an announcement about the upcoming strategic changes. Excelente, muy bien. Vamos con la siguiente. El CTO es responsable de supervisar el desarrollo de nuevas innovaciones tecnológicas. The CTO is responsible for overseeing the development of new technological innovations. Muy bien. Y el último, el CFO presentó el informe financiero en la reunión de la junta directiva. The CFO presented the financial report at the board meeting. The CFO presented the financial report at the board meeting. Muy, muy bien. Vean cómo la palabra junta, sí, se escribe de esta manera, meeting. Sin embargo, se pronuncia meeting. La E, E pasa a sonar como una I en el español y la T como una R suave. Meeting. Meeting. Muy bien. Pues, aquí tienes varias palabras para practicar como cambios, sí, que no es chanje, sino changes. La G suena como una Y, changes, changes, ¿sí? La palabra anuncio, que se escribe de esta forma. Es un poco larga, extensa y parece complicada, pero es muy fácil. Se pronuncia announcement, announcement. Muy bien. Practica todas aquellas palabras que a priori se te complique el pronunciarlas. Solo de esta manera es que vas a mejorar. Si te ha gustado esta lección, dale me gusta, comparte el video, suscríbete al canal y nos vemos en una próxima lección. A seguir aprendiendo inglés en español. Si eres latino y estás aprendiendo inglés, tenemos una guía completamente gratis que puedes descargar ahorita mismo en la descripción del video que incluye una introducción a todas las áreas de nuestro programa de inglés. Si este video te ha servido, imagínate todo lo que vas a aprender dentro de esta guía de aprende inglés en español, vocabulario emprendimiento, la cual tiene miles de palabras con su pronunciación y definiciones relacionadas con el área del emprendimiento. De hecho, toca todos estos temas. Y no solo te quedes con esta guía. Si realmente quieres hablar un inglés fluido y sentirte cómodo al momento de hablar, adquiere nuestras otras guías que tocan diferentes temas para que puedas armar tú mismo el inglés que sí vas a necesitar, el inglés que sí vas a utilizar. Tenemos guías como jardinería, inglés avanzado, de warehouse, ciudadanía, delivery, viajes, embarazo y se vienen muchísimas más. Así que revisa los links en la descripción para que estés al tanto de todas.